Cuenta una leyenda japonesa que hace muchos, muchos años un hombre quedó viudo a cargo de sus dos curiosas hijas. Eran muy inteligentes y querían saber cada vez más y más. No paraban de hacerle preguntas a su padre y éste normalmente les contestaba, pero no siempre tenía la respuesta a todas sus cuestiones. Viendo las ansias y las ganas de aprender de sus hijas, decidió llevarlas de vacaciones al templo de un sabio, situado en lo alto de una gran majestuosa colina. El sabio Buenas señor monje Buenas, ¿qué pregunta tienes para mí hoy? Pues he cogido una mariposa y me gustaría que me dijese si está viva o muerta en este momento. Eso depende de ti, la mariposa está en tus manos, su futuro es tu elección. Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches